hola hola mi nombre es mire y hoy estamos en un nuevo vídeo de stardew valley estamos aquí con casecita que tal y tengo que mencionar que hubo un fail en el vídeo porque puse otra escena puse otra escena que no era sin querer y pues nos perdimos un día nos quedamos sin vídeo pero mira mejor mejor que nos nadó ese día o sea mejor que nos perdamos ese día porque realmente no hicimos nada interesante siendo muy sinceros no hicimos absolutamente nada interesante entonces no pasa ni nada no pasa ni media vamos a recoger aquí estas verduritas y les queremos recordar que si les está gustando este contenido nos dejen aquí su mega like porque nosotros nos encanta traer esta serie de stardew valley aunque parezca que no sí sí nos gusta hacer cancelada por octava vez sí porque ya casecita intentó cancelar 87 mil veces entonces es que es como muy extraña ustedes no la conocen y gracias a dios pero a mí siempre me decía muy no ya estar de uno ya puro roblox y a lo que empezamos por roblox no haya roblox no haya puro es puro es tarde de hecho debemos de jugar roblox y todas estas cosas cuando juguemos minecraft primero ya ahorita se acaba estar y empieza a maíz y somos que de hecho tengo mucho tiempo tengo mucho tiempo que no grabó minecraft debería de grabarlo hoy hay acepto entonces sí pues entonces van a ver vídeo de minecraft el 30 en 30 van a ver vídeo de minecraft y nada que primero subas esto definitivamente no lo voy a subir primero no hay manera en este mundo en el que yo subo esto primero que lo otro ni siquiera voy a mencionar el porqué ni siquiera voy a mencionar el porqué no hay manera en este bien inconsistente que eres yo no pues si no lo voy a negar yo bueno la verdad es que 10 personas le estado dando más amor a otras series y otras cositas entonces sí 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 pero pues realmente el minecraft el minecraft que quieres que sea el minecraft quieres que sea mi mundo pero sería lo óptimo pero si tú quieres jugar un minecraft de nosotros un nuevo mundo acepto pues está bien ya podemos ir a minar no sé yo opino que mejor este nuevo mundo lo hagamos ya que tengamos pues el el minecraft el pero ya te lo vas a comprar pues si la próxima semana puedo lo lo hago y ahorita una nana si tú sí si no estuviera pobre en estos momentos ya lo tendríamos que tendríamos nueva serie mientras conformate con aparecer en mi mundo de de survival mira dónde va esta vieja tan temprano ay no ya son las 12 quien es david dijo david david no es el crash hoy es que el crash es su ex novio de de casi sí sobre todo si estaban enamorados pero una vez se enojaron y se insultaron y fueron muy xenófobos no hay xenófobos verdad que es una historia autocontenida luego por el hecho de que no tengamos un día se nos va a olvidar en qué día íbamos y vamos a decir ahí se nos perdió sabe que también avanzamos cinco visitos en la mina este también eso fue lo que hicimos lo más interesante que hicimos cuando no se me grabó entonces cosa tampoco les iba a dejar aquí 80 mil millones de minutos en negro no tendría sentido entonces pues aquí estamos mira ven ven escalera esta zona está plagada y me están dando un amor verdadero todos o pero a la torre si baja un chorro No puedo comer el cubar Ay, pero Listo, ya comí Yico, yico El slime, Dios Ay, un cangre Maldito sea Ay, los slimes Ay, Dios, ay, Dios Me llegan a pegar otra vez y me muero No lo puedo creer Uy, me acaban de dar una barra de oro Necesito, ¿esto es el cangrejo? Sí, bomba Perfecto Municiona Que, que, o sea ¿Y la salida? ¿No tienes alguna comida o algo? No, yo no tengo nada No puede ser Quiero poner una bomba Una señorita bomba No 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 me voy a morir Uy, no Ah, pero ahí está la salida No puede ser Hay que hacer un 360 Uy, yo ya lo logré Adiós A cualquier lado A menos para la casa Ay, no No ¿Qué te pasa? Salió un negro Ay, ¿cómo? Por favor Por favor, esto lo tengo que subir a A YouTube Shorts Casecita funada Funada No, casecita que existen Ese de esos Sí, ¿no? De que se me cayó una ídola Aunque no era ídola de nadie Ay, ay Me dan amor No Estamos intentando sobrevivir Cantando Por favor Nos vamos a quedar sordosos Ahí, por favor Espérate, voy Tengo que matar al negro No 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 Corre, no Te vas a desmayar No No, no voy a desmayar No solamente ocupaba matar al negro No te preocupes Espía acostumbrada A ver Los negros esos No sé cómo se llaman Tendrán nombre Me imagino que sí Yo creo que sí No sé cuál será No, hombre Si le atinaras Estaría de pelos No, hombre Nos faltan como mil pisos Ay, ay, ay Ya me estoy cansando No puedo ya Yo sí puedo Pero pégale No No, hombre Ni salud Ni nada Ya vámonos Todo esto fue No, vamos en el 88 No El 88 yo pensaba que era un año A ver ¿Qué? Oh Oh Ay, qué te pasa, maldita sea Perdón, estaba pensando Pues piensa más Más bajito, ¿no? No Como que piensas tú muy fuerte No Esto está como para llegar a la casa y dormirse porque no podemos hacer nada más Bueno, podría ir a buscar a la casa y dormirse Bueno, podría ir a buscar a la casa y darle a la casa y darle a la casa Ahí va Sebastián Ven acá, chiquito Cuarzo Quítate Gracias, me gusta a mí, me gustas tú A ver, vamos a buscar aquí a mi señor amado Víctor 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 con el cual, por cierto, ya tengo tres corazones Y un señor A ver, aquí bote de basura, delicioso ¿Dónde estás, Víctor? Aquí está Está comiendo Hola, ¿qué es esto? Ay, que no le gustó mi cuarzo Yo también te lo veré despreciado Eh, que no le guste el cuarzo, los dos son unos palurdos, de verdad Y yo no veo ningún David, no existe David David no existe Ay, Dios David no existe Que se puso negro de repente la grabación y dije otra vez no, pero no, no, no era nada No de nuevo Dos días perdidos en estar No, porque todavía estaríamos a tiempo, pero Pues no es, no es el chiste, ¿no? O sea Que nefasto Nefasto Ay, no, que nefasto que me haya salido una cochina jojacola ¿Estás pescando? ¿Tienes energía para eso, Dios? Sí, lo que no tengo es vida Claro Ay, Dios, de repente me dio un lagazo, no sé si te está pasando Ay, no Yo voy a todo dar Y yo me veo a toda madre Bien envidioso Lo que digas Sí, se te nota Siempre lo supe Oye, voy a agarrar tu silla para irme al tejado O espérate, no, ven acá y vamos al tejado a que pongas la silla Porque, ya ves No, hombre, tú se es pura escucha y nada si te vas a ir a desmayar a mi tejado Uy, aquí hay una cocina Oye, si te gustó mi estatua que te di Ahí la quieres Sí, es hermosa Oye, porque tienes ocho mil puertas No, hombre, si supiera ¿Qué es esto? Es un observatorio Un ático Pero, ¿por qué tenemos un ático? ¿Por qué tienes un ático si ya existe un ático? No sé, ¿a poco tengo un ático? Está extraño Bueno, es un cuarto raro Ay, me robé tu tazón Siempre me andas robando Voy a acomodar esto porque está de verdad chueco Acomoda las cosas, loco Es todo estérdica Esto, por ejemplo No manches, está bien Bueno, ya Amo mío Uy, ahí voy Aquí en Criticando Casas Parte 1 Cuando tengas dinero para tu cochina Ay, justo me pescó un pez Nunca pesca nada y pescó un pez Ay, tan yo Ay, un cochino besú Suena bien, ¿no? Suena bien, besú Suena como besar a Hugo Ay, tu ex Nunca he tenido un ex que se llame Hugo Siempre lo niegas, ¿cómo eres? Ay, el Hugo Hugo, si ves esto te mandamos un beso Ay, qué horrible Es Hugo el que no existe Pero Ahí están saliendo cosas Uy A ver, denme Denme un segundito porque Esto se va a descontrolar Bueno, ya Ya volvemos Porque es que A OBS No sé Se volvió loco Se volvió loco OBS Y El patrón se volvió loco A ver, espérate No, no te vayas Necesito que me pongas la escalera en el tejado Digo, la escalera en la silla Oye, espérate No, pero ahí no Ahí no Espérate, déjala pongo Ayúdame, maldita sea Nunca Estoy pidiendo ayuda, de verdad ¿Para qué quieres hacer esa marranada? Pues para poder estar Entrando y saliendo Me estoy yendo al sol Estoy en el sol Me fui del sol Regresé al sol Estoy aquí Patinando en el sol Dios ha abandonado El chat Te vi que ni me vas a ayudar No, la neta no Pura mensada Uy, ya, ya lo creí Ya lo logré Ya, ya está Ya quedó Ya ven que es malísima No quiero ayudar en nada Uy A ver, es que no sé salir de esta casa Está extraño Listo No sé salir de esta casa Las minas Full minas Silote No, pues tengo que regar No, ninguna Fulminada Fulminada es como Vamos a quedar en la mina Ay, nosotros Uy Rosas veraniegas Uy Ven como es Ya la vieron Siempre es así conmigo El tipo de persona El tipo de persona El tipo de persona que es casecita Por eso la vamos a punar Todo este episodio está lleno de elementos para punarla En twitter En twitter, en tiktok En insta En cualquier red social Hasta en forchan Lo vamos a En forchan ¿Has usado forchan? Sí ¿Y qué hay ahí? Nunca has sabido Es como un twitter Pero peor Pero peor No lo parece Si está peor ¿Tú por qué usabas forchan? No más Por requerase Amigo yo Nombre si eres bien hecho Ay, yo siempre Con tus imágenes Exteriores Que ponías en facebook Ay, ¿a dónde tan yo? Les voy a contar De que tenemos un amigo Que en su facebook Ponía las imágenes Más nefastas De todo el mundo ¿Cuál de todos? Me sonó algo En mi Sonó algo En mi audífono No sé qué de acompañar ¿Lo dijiste eso tú O qué fue? ¿De qué hablas? Sonó algo extraño En mi audífono No te lo prometo Como una interferencia Bueno Ignoremos eso Top 10 personas Más esquizofrénicas ¿Qué sabes decir eso? Top 10 personas Más esquizofrénicas Por favor Pues no sé De repente son algo extraño Pero bueno No sé de qué estábamos hablando La verdad se me olvidó Era un audio Para borrarme la meme No se nota Pero yo creo que ese audio Te lo habían puesto Ya desde hace mucho Claro Ay, cómo te odio No es cierto Voy a confirmar Estoy sincero Confirmo Confirmo Y confío Pues Yo estoy yendo Para la mina Porque aquí Ya sabemos que Casi cita es Cero buena colaborando Ni sabes De hecho Como se va a tardar Vamos a ir a abrir Unas geodas Que tenemos mucho tiempo Sin abrir geodas Y vamos a hurgar la basura Porque nos encanta Top 10 personas más basureras Comenten en los comentarios En las cajitas de los comentarios Este Si a ustedes Los botes de basura Les recuerdan A casecita A mí Sí Yo espero que ustedes también Frying pan de cobre Claro que sí Semillas de carbón Amiga You Que de verdad Son unas cosas tan extrañas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Neptunita ¿Y esta qué? Ojo de tigre Pues La Neptunita en mi vida La había visto O sea Eso ni siquiera Lo llegamos a conseguir En el Stardew Que teníamos normal Eso La acaban de meter No Porque son los mismos espacios Pero bueno De todas maneras No nos dieron absolutamente nada Esto es lo más precario del mundo O sea Estás siendo sinceros Que precaria Esta la situación Ay que horrible Que ya checaste Todos estos botes Solo chequeé como dos Me inició una cochina cinemática Con la Olivia Y el Victor Estoy escuchando cosas extrañas Como de verdad Te prometo Que estoy escuchando Interferencias Bueno A ver Este Es que de repente De hecho esto ya me pasó Otras veces Entonces es que Mi computadora Tengo algo extraño O sean Mis audífonos Los que tienen algo extraño Pero me pasa Que de repente Te prometo Que escucho interferencias No sé si se Si haga interferencia A mis audífonos Como con el taxi Porque son Como que a veces Suenan direcciones Y son direcciones Que reconozco Y digo Es que es raro Oye Según yo Vivo a las jueves Y estoy aquí Con Susan Yo digo Que ya le diste Su regalo Al Victor Hoy cumpleaños Pues no tengo A ver Entonces pues Le compré Un helado Pero le puedo dar Algo Que los tenga Todos llenos Si Pues entonces Yo creo que También le daré Un helado Si le gustó Tanto Que me subió A dos corazones Ay espera Justo estabas Hablando Y estaba Escuchando A la interferencia Oh Ya Es que es literal Una persona Que le está Haciendo Entonces es como Muy extraño De verdad Me asusta O sea Es como Porque está sonando Eso loco Es un zombie Que se está intentando Manifestar un espíritu En Stardew Valley Es que es muy extraño O sea Te prometo Que esto Lo estoy escuchando De verdad Que no es aquí Una sátira loca Que me estoy inventando De verdad Estoy escuchando cosas De verdad Quisiera creerte Debería de revisar Pero el cerebro Te prometo Que yo pensaba Que no era cosa mía Porque Estaba grabando Un video de Roblox ¿No? Y se supone Que sonó dos veces Algo parecido En el mismo momento Y dije Ah no Esto debe ser parte Del juego Pero no me fijé Si sonaba No me fijé Si sonaba O nada más Me sonó a mí Me parece extrañísimo Tomó un baguete Espero que cumpleaños Gracias Tengo otras cosas Todavía maldito Pero de verdad Me estoy asustando Y de repente Me da tirones El juego Como que se traba Por un segundito Es que es extraño De verdad Estoy asustado O sea Un siluro O sea Parecerá una tontería Pero Me parece extrañísimo O sea Y esto solamente Me ha pasado Mientras traigo audífonos Que escucho Interferencias extrañas Y esta vez Ha sido una persona Que me decía De verdad Lo tengo que checar En la grabación Lo tengo que checar En la grabación Un besugo Me dieron Tan precario Dios Esta pierre Conmigo Me ama Si yo fuera pierre También me amaría Ahorita sea Captúrate Otro besugo No quiero más Una alga Verde No dulce Como nos gustan ¿Estás ahí? No No, sí, sí Es que digo Aquí va a haber Muerte y destrucción Cumbia Metalera No digas eso Por favor Que perdí el pez Oh Mi amigo El que pierde peces Mira Uno interesante Creo que con ese Completábamos un lote Ah, sí Es cierto Que no hemos Completado los lotes Verde ahorita Checo Sí, pero pues ya Porque ya iba a vender Todo Toda La cueva Toda Creo que puede No sé si tenga Pero lo acepto De todos modos ¿Cuáles son tus galletas Favoritas? ¿Cuál? No sé si tenga Las tienes que ir a conseguir No te las cuenta Que no me las cuente Y ya ¿Cuál es el mayor problema? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Por qué te pusiste agresivo? Pues es que Me dices Ay, tienes que ir a no sé qué Si no te las cuenta Pues para qué quiero Que me las cuente ¿Para completar la misión? Pero si no Tampoco no me importa O sea Es como de que La acepto Pero si no Vale Que es Y Y Te vas a desmayar No es por nada Oye, está pasando muy rápido El tiempo ¿O no? O solo me lo parece a mí Qué locura ¿Estás hablando? Porque creo que no te oigo ¿Hola? Hola Ah, es que no te oí ya ¿Qué pasa? Oye 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 que haremos el día de hoy está lloviendo y está lloviendo pues ahora sí podríamos ir a la mina porque ya no tenemos energía desgastada perfecto acepto ya te fuiste a la mina este es estoy yendo estaba estoy checando esto de de las interferencias y dice que bajo cierto con bajo ciertas condiciones algunos dispositivos de audio pueden captar señales de radio y preamplificar las o sea entonces sí son señales de radio que están llegando a mis audífonos entonces aquí me voy a enterar de secretos de la magia lo que sí es que cuando te canses yo voy a hacer la que va a minar ay no estás mal que o miramos los dos o no mira a nadie a bueno no mira a nadie porque no tengo pico como que no tienes pico como que no tienes pico no tengo pico yo no tengo energía ah bueno pues dame te estoy diciendo que cuando ya no puedes picar que me pases el pico ni sabe también tapado un me fui a un piso que no como que me de repente me están dando la gas o no entiendo por qué nada más me dio como que está funcionando raro no tengo una bomba la voy a poner aquí no te voy top 10 personas más robateras me todo estar de uva pero ya será mi bomba tú misma lo dijiste y que estaba tan nefasta pero te va el murciel uy amiga nombre llegamos bien rápido al piso 88 ni siquiera nuestro cochino esfuerzo de la otra vez siempre somos uy un hoyo no hay hoy es aquí quien dice que nunca hayas visto uno no significa que no existes ay dios mi amiga la que le tiene miedo a los cangeles mirapa no hay no hay no hay sí venga no hay la que me vei K le estoy metiendo y el destruir la coraza del cangrejo o ay dios te superiste con los lajeos mira pat una cadota para mi ahora tenemos un espacio extra en el inventario la mochileza la ultima es nueva aquí está la salida llegamos con ese al 90 un cofre filo de obsidiana será mejor que lo que traigo si por mucho adiós espada osea bueno a ver para abajo otra vez que aquí la vida es de seguir y si y el corazón y las balas tú serías el cancerbero si tú no has vivido tres carajo de dificultad en tu vida ni siquiera es el pero hay una bomba para bailaritos una bomba para bailaritos una bomba me acuerdo que yo cantaba mucho esa cuando jugaba el brawlhalla porque había unas cosas que eran como bombas y creo que ah mira aquí está uy esto es pasarlo rápido uy 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 pues muy rápido no lo estoy pasando uy que es eso me aparece un negro de repente uy otro funado el carbón el carbón el carbón te valió me valió tú solita lo dijiste el carbón el carbón el carbón ay mira y hay una acuamarina uy dios que sea cochinada ui que sea tinta de calamar para donarla No hombre, nadie nos dio la cochina salida No hombre, estoy por morirme Adiós No hombre, no tengo comida, que asco Te dije la acuamarina y te hace daño No, 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 adiós Salir de la mina Te voy a decir para hacer una escalera, pero bueno, ya la regalé Ay sí, tengo 10 de piedra Uy, yo tenía 89 No hombre, que cochinada y nunca me pasaste el cochino No, no te lo iba a pasar porque no se me estaba quedando sin energía Energía tenía, vida no No, yo que no tengo nada de vida Pues me voy a ir a pescar al mar Ay no Eres bien envidioso Tú sabes que pesques de donde pesques es el mar Porque técnicamente todo el agua viene de donde Claro que no, eso no es ¿Quieres dejar de seguirme por favor? ¿Tú me estás siguiendo a mí? Literalmente Me estás siguiendo Eres bien copio No, tú me estás siguiendo porque yo voy enfrente No, yo voy enfrente y está grabado Yo voy enfrente Está grabado Ay, qué horrible que me la diste Con todo lo que dio la arcilla, de verdad ¿Qué haces aquí, papito? Esencia oscura No, la va a odiar No, la va a odiar Estoy loco Ay, se me están cayendo los audífonos Ya, ya los tengo Como el go crazy volverse loco Go crazy Ay, qué horrible que me saliera también ese Y la verdad es que Necesito un nuevo par de todo De audífonos, de todo Está loco el pez Está loco El patrón se volvió loco Ay, no, hombre Ya lo perdí El patrón se volvió El patrón se volvió loco Oh, oh, este también se volvió loco No puede ser Hombre, este no está loco Todavía Hombre, imagínate que te hubiera salido el pez legenda No, pues ya valió Soy yo Todos los peces están bien locos No, hombre, no estoy atrapando nada Ay, no, espérate Este pez se está poniendo loco Si eres bien confiado No puedes ver que un pez se me ponga loco Porque tú luego, luego quieres Ay, no sé si lo tenemos o no No, creo que no Es el que nos falta O es la sardina No, hombre No, es la sardina De plano No, hombre Para que me salga un fletón Qué cochinada ¿Era tu pez difícil? No, no veo No, pues a ver No, está marranada Está volviendo loco Se está volviendo loco El patrón se volviendo loco ¿Eso qué? Uy, se me hace que va a ser Uy, un fletón Empiezas a cansarte Sí, de ti No, hombre No, hombre, mejor que la basura ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo estás viendo? No ¿Qué es eso? ¿Era un espíritu? No vi nada Era un espíritu Y se... Ay, me estoy... Me agoté Me agoté No, no vi Es que... Qué mal que no lo viste Seguro te puso justo la pesca ahí Pero era una cosa Que salió del agua Y se movió extrañísimo O sea, salió del agua De repente Y caminó No sé qué era Se fue haciendo No, hombre Qué cochinada Otro fletón Lo que más me molesta Es que no lo hayas visto No, pues no había nada Te estoy diciendo Que sí había Ahí al lado Que no No, a mí En mi pantalla no Una mentira Lo que me estás diciendo Ay, ni que fuera tú Creo que más me molesta Es la gente mentirosa No, hombre Imagínate tú Que tienes que vivir Contigo mismo No, hombre Este cochinado fletón Hombre, yo necesito Llegar a la casa Antes de las Doce Porque si no me muero Pues ya estuvieras Hombre, voy a llegar Hasta las Mil de la noche La clase es a las Nueve Yo a las Ocho mil De la noche Estás Pero si del nabo Y peor esto Porque es un alga Dulce No, hombre Dejaste No, pues es que no puedo Hacer nada Ay, puro oro Puro oro Puro oro Mi amiga Mi amiga la que parece Pero Piri Amiga tú Agua marina No, no lo podemos Ay, ahí va el Chain Para comprarle ropa Pues mira Si logro Juntar Los Tres mil Que me faltan Mañana Podríamos Completar el lote Y pasado mañana Tener el autobús No, yo te lo podría Completar ya hoy Pero no voy a ir Tengo como 39 mil De dinero Pues ya Mi amiga la tapada Mi amiga Está bien Mi amiga Está bien Tengo un fletán De iridio Ay Para que lo vengas No, no Más te ha visto Que ya Van a dar La una De la mañana Que de Que de Mi amiga Que no va a llegar A la casa Vete despidiendo De la vida Cállate Hombre, ya se me curó La salud Ni sabes No, hombre Ahora sí Ya no llegaste Y ahorita entras Por la puerta No, hombre Como anillo al dedo Amiga Pues no, no se hizo No, hombre Reuní dos mil Qué asco Pero bueno Pero bueno Lo vamos a dejar Ya por aquí Porque llevamos Como unos 40 minutitos De grabación Y está Nefasto El fuego Todo lo que Todo lo que pueda A ver si llega Un lugar secreto De estar Duval Y que nadie Conoce Ojalá no llegues Un lugar secreto De estar Duval Y que nadie Conoce Pero bueno Por nuestra parte Es todo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós